Por la Argentina pasa mucha gente, realmente muy interesante, muchas visitas, no alcanzamos a entrevistar a todos, pero estuvo con nosotros conversando, con Telma Luzani y Raúl de la Torre, Alain Ruckier, realmente un lujo haber conversado con él. Vamos a ver la entrevista. Siempre es interesante ver cómo nos ven a los latinoamericanos, los analistas desde afuera de la región, y mucho más cuando se trata de un especialista, un estudioso, un investigador, como es el caso del profesor Alain Ruckier, a quien tenemos la suerte de tenerlo en Buenos Aires y también tenerlo en el programa, en Visión 7 Internacional. Viene el profesor Alain Ruckier a presentar su libro A la sombra de las dictaduras, la democracia en América Latina, de esto vamos a estar hablando también con él, pero recordemos, es muy conocido por los argentinos, ya desde el año 81 cuando se publicó su primer trabajo, que acá tuvo mucha repercusión, sobre, que hablaba del tema de los golpes militares y la relación entre dictaduras militares y sociedad en Argentina. Incluso estábamos comentando un poco, antes fuera del aire, que se enseñan las universidades, digamos los estudiantes de comunicación, por ejemplo, es uno de los libros obligatorios, y en este hay una excelente, digamos, historia también de nuestras democracias, desde los momentos iniciales hasta ahora. Sobre eso le quería hacer la primera pregunta, porque a veces leyendo diarios extranjeros, como El País o por ahí Le Monde, yo noto que hay una, lo que yo creo, una incomprensión respecto del proceso democrático que está viviendo América Latina en este momento. Hay unas, las críticas son muy fuertes con respecto a varios presidentes, incluso la presidenta Cristina, el presidente Chávez, a Evo Morales, incluso a veces diría un poquito despectivo. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre este proceso que me parece tan novedoso de América Latina y por qué cree que hay esa incomprensión en Europa. No, no pienso que haya incomprensión. Hay muy a menudo un modelo que se quiere colocar en todas partes si se quiere juzgar una realidad extranjera con los parámetros que se utilizan en nuestros medios. Es cierto que hay una especificidad de la democracia en América Latina. Obviamente hay una diversidad muy grande de sistema democrático en América Latina dentro de un momento extraordinario de consolidación de la democracia. Y al lado de las características propias que puede gustar o no gustar en ciertos medios, a ciertos periodistas, lo que me parece lo más importante es el movimiento de consolidación que hace que países como la Argentina, que han conocido durante todo el siglo XX una serie de interrupciones, de democracias débiles y alternando con dictaduras, tenemos 30 años de democracia, nos guste o no. Y tenemos democracia hasta en países que nunca la habían conocido. Yo tuve la oportunidad de vivir tres años en El Salvador. El Salvador en su historia, este pequeño país de América Central, no ha conocido nunca más de un año de democracia en toda su historia. Ahora tiene democracia, tiene bipartidarismo y tiene eso después de salir de una guerra civil atroz que costó miles y miles de muertos. Así que hay que ver de dónde vienen los países y no pararse en los problemas que presenta diferencias en el funcionamiento democrático entre el modelo ideal y la realidad. En América Latina, aparte dimos un... o América del Sur, mejor dicho, dimos un paso más porque el UNASUR, el Consejo de Defensa, hoy se está aprobando en Argentina el Banco del Sur, digamos, la cosa regional está muy fuerte además. Yo creo que lo que está pasando en América Latina, en América del Sur, llama profundamente la atención, sobre todo a nosotros que estamos en un momento de crisis económica, de desconfianza social, ver que América Latina está en paz, está desarmada, desnuclearizada, porque hay problemas en el mundo, en los países que tienen armas nucleares. Está consolidando su democracia y está conociendo un momento de prosperidad sin precedentes de hace muchísimos años. Entonces, bueno, ya vale la pena subrayar eso, pero siendo ustedes periodistas saben que las buenas noticias no son noticias. Ahora, ¿cómo está viendo, profesor, el rol de Brasil, tanto con respecto a lo político como en lo económico? ¿Brasil sigue siendo un liderazgo para América Latina o está siendo cada vez más BRIC y menos América Latina? Esta es la buena pregunta porque es el gran problema de Brasil que plantearía de esa forma y nadie puede contestar la pregunta. ¿Será que Brasil quiere ser un actor global para ser reconocido como el líder de América del Sur? ¿O será que Brasil quiere ser el líder de América del Sur para ser reconocido como actor global? Yo creo que no solo, no se puede contestar esa pregunta, sí que los mismos dirigentes brasileños no lo tienen claro. ¿Por qué? Porque Brasil tiene grandes ambiciones y desde hace muchos años, desde el principio del siglo XX, quería ser acrós global. Y entonces esa duda entre lo global y lo regional o esa voluntad de articular lo global y lo regional sigue siendo el centro de la diplomática de Brasil y la ambición nacional de Brasil. ¿Cambió la mirada de los intelectuales europeos hacia América Latina? Uno recuerda algunos trabajos de los años 90 y era como ver que, bueno, América Latina todavía no entendió el todo que el mundo se globalizó y no encontró su lugar en la globalización. Hoy pareciera que los roles de alguna manera se han cambiado entre América Latina y Europa. Europa pareciera que no encuentra a sí mismo cuál es su momento en este momento político y económico y América Latina resurge como por sí misma. Mira, América Latina nace de la globalización, de las primeras globalizaciones. Y América Latina entra en el mercado mundial con la segunda globalización, digamos, entre 1880 y 1914. Así que pensar que porque hubo un momento de sustitución de importaciones, de proteccionismo, de industrialización nacional, América Latina no ha conocido, no ha entendido, no ha sabido integrarse a la globalización es falso. Porque siempre América Latina como productor de materiales primas, de minerales, de productos alimentarios, siempre ha participado en la globalización, siempre. En toda su historia. En cuanto a Europa, el problema no es tanto la globalización, porque finalmente la globalización aparece al mismo tiempo como un factor de angustia, digamos, pérdida de empleo, de deslocalización de industria, y un enorme factor de crecimiento de las empresas europeas. que hay que ver, entonces, las empresas europeas están en el mundo entero y están creciendo de forma sumamente satisfactoria. Y una de las paradojas es esa, que las empresas han sabido utilizar la globalización y los países, las sociedades, los gobiernos, no han seguido, no han sabido compaginarse con ese movimiento. Y eso crea un factor de desconfianza y de angustia entre la opinión pública, que explica a muchos de los movimientos sociales y políticos que vemos ahora en Europa. Con respecto a la crisis que está viviendo hoy Europa, la pregunta es si, me parece, se va hacia una derechización. Es decir, por un lado se están tomando medidas que, por ejemplo, en el caso de Argentina dieron mal. O sea, se está profundizando y se está siguiendo un camino que ya está probado que es un fracaso. Pero, por otro lado, llevan directamente al voto de la derecha. Por ejemplo, el Partido Popular en el caso de España. ¿Se va a Europa hacia una derechización a causa de la crisis? Mire, el problema económico europeo es, como se dice, bastante sencillo porque los fracasos ya han existido precedentemente y parece que los gobiernos europeos y, sobre todo, los famosos mercados, entre comillas, no han entendido que la solución es pasando por la austeridad absoluta, el corte de gastos, no lleva a la solución. Tan es así que la nueva directora de FMI ha dicho que cuidado con la austeridad. El problema actual económico de Europa es que si usted no aplica la austeridad y si no recorta los gastos, los mercados castigan. Es decir, le imponen una multa en el precio del dinero que puede haber prestado en el mercado. Pero si impone la austeridad, si limita los gastos, limita el consumo, limita el crecimiento. Y si limita el crecimiento, el mercado lo castiga también. Entonces, no es fácil encontrar una solución entre mantener el crecimiento y equilibrar los presupuestos. Y eso es la dificultad de Europa. Y de Estados Unidos también, no solo de Europa. Ahora, en este proceso, ¿no hay una tentación muy grande para, por ejemplo, para países como Alemania, que económicamente sienten que están bien, de desmembrarse de aquellos que están mal y que no le encuentran solución? Por ejemplo, Grecia. Es decir, ¿es probable que la Unión Europea esté yendo a la desunión europea para salvar el euro? No creo. Hay debate, hay presiones, cada uno defiende sus intereses. Pero a la hora de hacer las cuentas, está el problema de Grecia. Pero, ¿cuál es el problema de Grecia? Son las deudas de Grecia. ¿Y dónde está esa deuda? En los bancos alemanes y los bancos franceses. Entonces, cuidado con decir, bueno, no vamos a apoyar, porque si no apoyamos, si no facilitamos a Grecia la vuelta a una situación mejor, son los alemanes, los franceses y los países donde hay bancos muy comprometidos con la situación financiera griega, que van a pagar el costo. Entonces, la cosa es bien complicada porque Europa existe. Porque Europa existe, porque Europa, a pesar de lo que se ve de la crisis, es un conjunto de leyes, un conjunto de intercambio, un tejido que hace que, sobre todo en la parte que comparte la moneda única, es muy difícil salir. Se puede decir amenazar con salir o con pasar o volver a la moneda antigua, pero el costo para cualquiera sería tan enorme que significaría una crisis de muchos años y tal vez decenas de años. Europa siempre ha avanzado a través de crisis y tal vez había una crisis. Se sabía cuando se creó la moneda única, que sin una gobernanza común iba a tener problemas. Pero muchos de los que crearon y que creyeron la moneda única pensaban que la moneda única iba a permitir más integración. Y estamos a la hora de hacer la opción. Muy difícil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista con Canal 7. Y un placer tenerlo acá y que nos ayude a pensar fundamentalmente. Un placer en mí, yo. Gracias. Bueno, suerte con el libro. Bueno, una mirada interesante de un analista, un cientista como vos lo destacabas al principio que además tiene la particularidad que conoce muy bien Latinoamérica y esta mirada que hace de Europa con todos los interrogantes que plantean un diagnóstico me pareció muy preciso, muy interesante, más allá de que otra vez nos vemos con que las respuestas no son fáciles, la hace desde una visión de alguien que entiende lo que pasó en Latinoamérica por los procesos que pasó en Latinoamérica y a dónde llegaron algunas de estas políticas de ajuste que hoy se están proponiendo en Europa. Por eso la particularidad del interés de la mirada de Alain Ruquier. Siempre te hace pensar. Exactamente. Exactamente.